Slovyansk sigue bloqueada. Las milicias prorrusas controlan el acceso a la ciudad. Los siete observadores militares occidentales siguen retenidos en un edificio público. Aún se desconoce cuándo serán liberados. Los representantes de la OSCE negocian nuevamente con el líder de las milicias prorrusas de la ciudad, aunque, una vez más, sin resultado. Nuestro equipo está negociando. Obviamente buscamos que se libere de inmediato a los rehenes. En Kiev, el primer ministro Yatsenyuk amenazó con una reestructuración del gobierno si los ministros no actúan para poner fin a la crisis en el este del país. El rumbo a seguirlo determinará pronto la opinión de la ciudadanía. El Consejo de Ministros quiere proponerle al Parlamento la celebración de un referéndum a nivel estatal el 25 de mayo. En él se plantearán cuestiones importantes para nuestra nación, nuestra unidad, la integridad territorial y la descentralización de la administración. Un intento de reducir la tensión actual. Solo unas horas antes, el presidente interino Turchinov tuvo que admitir que el gobierno había perdido el control en zonas del este del país. Y la situación podría ser aún más grave. Que las tropas rusas invadan Ucrania es una amenaza real. Nuestro ejército está en alerta de combate. Desoyendo toda amenaza, los activistas prorrusos siguen extendiendo su poder en el este. Las declaraciones de Kiev no los intimidan. Su objetivo sigue siendo la secesión de Ucrania.